¡Bienvenido! ¡Ha retornado el hijo pródigo! El doctor Julio Darwiz, bienvenido. Perdón, ¿qué dije mal de Patagones? ¿Qué me dijiste? Que era un pueblito. No dije pueblito, ¿ves? Que parecía el teléfono descompuesto. Te fuiste perfecto. Dije, ya no es un pueblo. Hace años que ya no es un pueblo. Por eso mismo... Lo mismo que viendo. Y es lo que estoy pidiendo, que como hace años que ya no es un pueblo, necesitamos políticas de seguridad, políticas de desarrollo... Chao, Ringo, nos vemos. Como política de desarrollo social, eso dije. Necesitamos integración. Claro, tal cual. Y trabajar en conjunto, ¿no? Y que esto sea realmente una comarca. Exactamente. Bueno, pero se están haciendo cosas en conjunto. Desde Cultura y Deporte siempre vienen y nos cuentan que están haciendo cosas en conjunto. Por ahí con el tema de los chicos en conflicto con la ley, de campañas de concientización. Ahí tienen que trabajar en conjunto. Que por ahí veo que Viedma está como más metido en el tema. Y Patagones está un poquito más quedado. El otro día vino Estela Fiby. Yo le hablo muy bien también. No es fácil. No es fácil. Claro, vos estuviste. Yo estuve. Claro, estuviste en el Consejo Deliberante. Pero hoy vamos a hablar de otro tema. De otro tema. Que la tenés re clara, Julio. Hacía mucho que no te teníamos. Y vamos a hablar de enfermedades venéreas y sus consecuencias. Pero para empezar, vamos a hablar de qué son las enfermedades venéreas. Bien, el concepto cambió porque hoy se la llaman enfermedades de la transmisión sexual, sexual, porque parecía ser como que a las enfermedades venéreas se le dio cierto sentido peyorativo. Claro, como de suciedad, como de algo que está mal hecho. Sí. Hubo cierta tendencia de cambio en el lenguaje. Entonces, bueno, esto cayó también. Sí. Enfermedades venéreas cayeron dentro de ese paquete de la enfermedad de la transmisión sexual. ¿Cuáles son las enfermedades de la transmisión sexual? Son todas aquellas afecciones, infectocontagiosas que se transmiten por relaciones sexuales. Sea esta de la característica que vos quieras. Claro. ¿Sí? Sí. Para no detallar. Claro. Cualquier tipo de relación sexual. Perfecto. ¿Cuáles son estas? Bueno, las más conocidas, la sífil, la blenorragia, las bacteriosas vaginales, la cricomona, el sida, HPV, cramidia. Hepatitis se transmite también por, pero no está considerada todavía específicamente como una enfermedad sexual, porque puede tener otras vías. Si bien el contagio de todas estas enfermedades también puede ser por otra vía, necesariamente el contagio tiene que ser interhumano. Claro. Persona a persona. Exactamente. ¿Sí? O por elementos frescos prácticamente recién extraídos. Entonces es muy difícil que una persona se contagie una venérea. Sin tener relaciones sexuales. No, sí se la puede contagiar, pero por sentarse en un inodoro, que es el gran mito. Claro. Salvo que la tapa de ese inodoro esté manchada con sangre, esté manchada con secreciones bien frescas. Claro. Si no, es realmente difícil. Está bien. Entonces tiene que haber un contacto sexual y en general en algunas simplemente secreciones y en otras sangre. Perfecto. Ah, claro, como el HIV, que es sangre con sangre. Sangre, sangre. Tiene que ser que haya una lastimadura. Tiene que haber una lastimadura. No es necesariamente una lastimadura visible, puede ser mínima. Puede ser mínima, que ni siquiera se vea, puede ser microscópica. O puede ser internas. Está bien. Julio, todas estas enfermedades venéreas, para hablar un poquitito de prevención, ¿se previenen con el cuidado, con el preservativo, digamos? Eh, previenen. Yo voy a hacer educación, pero prefiero decir instrucción. Instrucción. Con instrucción, con información clara y precisa, y con el preservativo. Claro. ¿Sí? Porque yo veo que por ahí no se le da buena información a la gente, sobre todo a los adolescentes. Entonces, se priorizan otras cosas a las enfermedades de transmisión sexual y se olvidan de esto. Entonces, se produce lo que yo llamo el síndrome de Leisner, ¿no? Entonces, parecía ser como que se pretende cuidar a la mujer del embarazo. Claro. Y se deja de lado todas estas enfermedades de transmisión sexual. Sí, lo más preocupante de los chicos, hoy parece que fuera el embarazo. Y en realidad lo tremendo es la salud. No, lo tremendo es la enfermedad. Porque el embarazo, bueno, yo digo que el embarazo es a plazo. Claro. Una mujer se embaraza, tiene su hijo, y en el término de 24 años, 25, se sacó el problema del síndrome. Hoy hay cada boludón de 30 que se lo saca más tarde. Pero bueno. Sí, sí, sí. Es verdad. Una persona se infecta con HIV y no se lo saca nunca más el problema. Una persona, una mujer se infecta con HPV, hace un cáncer del cuello uterino, o se muere, o no se lo saca de por vida. O por lo menos las consecuencias. Y así sucesivamente. ¿El HPV, que es un cáncer específicamente de las mujeres? No. No. El HPV es un virus, el virus de la familia de los papilomavirus. Son aproximadamente 100, 110 cepas de virus que afectan al cuerpo humano. Puntualmente al órgano genital, a los genitales, a cánceres del cuello uterino, por no decir todos, la gran mayoría, están emparentados con el HPV. Ajá. Eso recibió el premio Nobel del médico alemán en el 2008. Y por ahí te diagnostican cáncer de cuello uterino o las instancias anteriores, pero no te hablan de HPV. De HPV. Porque puede tener otro origen. Claro. Pero en general, el cáncer de cuello uterino se relaciona directamente con el HPV. ¿Con cuáles? Con cuatro cepas, fundamentalmente. Ajá. Otros HPV no producen nada y hay otras mujeres, un gran porcentaje, que se infectan de HPV, que no dan síntomas y que el organismo los combate y nunca... Y no pasa nada. Y nunca... La mujer o el hombre nunca... ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo te das cuenta que tenés para la mujer? La única forma de saber si una mujer tiene HPV es a través del paparico. Claro. Del control periódico. Del control periódico. Eso es fundamental. O que le aparezca una barruga. Claro. Que le aparezca una barruga, le puede aparecer la barruga en los genitales, en el hombre también. Esto es menos frecuente en el hombre que en la mujer. Sí. Tanto así que aproximadamente un 40% de cánceres penianos en el hombre están relacionados con HPV. Ajá. A diferencia de la mujer que está cercano al 99% del 100%. Claro, casi todo. Casi todo. Ah, mirá vos. Entonces, las mujeres para saber si estamos sanas lo que tenemos que hacer es el Papa Nicolau. Y dejemos este mito de que nos tenemos que cuidar para no tener hijos. Nos tenemos que cuidar por nuestra salud también. Por eso, cuando hablamos de... Cuando educamos o instruimos a nuestros hijos o a nuestros jóvenes sobre las cuestiones de la iniciación sexual, el mejor, el mejor, el mejor cuidado es el profiláctico. Claro. Porque es un anticonceptivo de barrera que no solamente la va a cuidar del embarazo, sino de todas estas veces. No, y además lo grave por ahí es, hasta en parejas estables, digo, es re difícil sincerizarse, pero lo que me... ahora se me venía. Pero digo, tenés una pareja estable, no te cuidás porque es tu marido, porque es tu mujer, y si alguno comete una infidelidad y no se cuida, son hermosos. El tema pasa puntualmente que entre la infección, la prima infección y la aparición de los síntomas, puede pasar mucho tiempo. Claro. Dos años, dos años y medio, a veces más. Entonces, cuando aparece la verruga, quizás... Ya estamos. No, no, quizás el miembro de la familia siempre fue fiel durante esos dos años de relación. Y la infección se la contagió antes. Ah, está bien. Claro. Hay que empezar, digo, el tema es concientizar a nuestros chicos. Y de todos modos, de todos modos, si un miembro de la pareja tiene HPV, tiene la obligación de comunicarse. Obviamente, igual que el HIV y cualquier enfermedad veneria. Eso es un poco de responsabilidad y de amor por el otro, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Hacerse cargo de lo que tenemos. Es una enfermedad, en su principio, de fácil tratamiento, de fácil detección. En realidad, nosotros decimos que no se... ¿Llegás a operar siempre? No. Ah. No, no, no. Hay veces con este óvulos antiinflamatorios, con criocirugía. Claro. Hay veces es suficiente como para que la enfermedad retratraiga eventualmente una operación que es muy sencilla, que se llama cono. Eso me decía a mí. Claro, se saca la lesión y nada más, no digas que te hicimos. Bueno, ay, todos me retan. Yo no oculto nada. Siempre me retas, Julio. No, yo ni nada. Se hace un cono y eso resuelve el problema. A veces, cuando la lesión es más profunda, es más agresiva o fue diagnosticada tardíamente, entonces el costo es la histerectomía. Claro. Y ahí es donde nos enfrentamos con el costo social, que es altísimo. Porque es una mujer generalmente joven. Joven, claro. Hablamos de 28 o 30 años. Suele suceder que no tenga hijos. Ay, no puede tener hijos. Claro, es el vaciamiento esto que decimos siempre. Ese es el famoso vaciamiento. Claro. Entonces, lo que yo digo que es el costo social o el costo que tenemos que pagar. Por no prevenir y por no controlarnos. Y por no informar. Exactamente. Por no informar es correcto. Bueno, a partir de ahora vas a venir a informarnos. Vamos. Gracias, Julio, por haber venido. Gracias, Fabiola, que me hizo de productora. La verdad es que tengo un equipo de amigas acá que son maravillosas. Le mando un beso muy grande a Nati Pozzardici y a Pato Calvo también que me ayuda. Y a Dani, por supuesto, que me reayudan en la producción. Nos vamos a un corte muy cortito, muy cortito, muy cortito, muy cortito, muy cortito. Ya nos vamos. Y me despido con Fabiola. ¿Puedo? Me despilo. ¿Ya estamos pasados? No, pero no la voy a dejar a patas, Fabiola. Un minuto. Un corte así de cortito y pasa un minuto. ¿Puedo? Me van a matar. Así de corto, ¿eh? ¿Podemos? Ahí estamos.